BlackBot House presenta Bienvenidos a Creative Talks Podcast Perdón por no tener episodio la semana pasada Esto tiene que ver por dos razones Tema número uno tuvimos que hacer en una semana y media Alrededor de cuatro o cinco viajes a la Ciudad de México Por distintas colaboraciones que tenemos con esa gran ciudad Algunas de ellas con ISDI Saludos a toda la gente que conocimos por alguna colaboración con ISDI Y la número dos, Fernanda Rocha tuvo un largo viaje a Santiago de Chile Porque tuvo una fabulosa responsabilidad Cuéntanos todo Bueno, quizás no lo había compartido previamente acá Pero formo parte de algo que se llama la Red Latinoamericana de Futuros Esta red pues tiene diferentes objetivos Todas alrededor de democratizar y crear colaboración Entre diferentes profesionales de futuro Justo en América Latina Unificar los esfuerzos como región Y bueno, mi labor actualmente fue dos cosas Primero, dar un taller que estoy ahorita promoviendo Que se llama Anacronopete Es una simulación de viaje en el tiempo Y ya después les estaré contando más Pero bueno, fui allá a jugar este juego con los asistentes Y también me tocó con otras colegas Con Isidora y con María Elena Dar un taller sobre los escenarios de futuro de la red O de lo que la red quiere hacia el futuro Y además fue el nombramiento de la junta directiva De la cual hago parte Entonces hubo como muchas cosas dentro del mismo evento Y la verdad es que más allá de todo esto Y la formalidad misma que tenía el evento Porque evidentemente formar una red Que unifique a esfuerzos latinoamericanos No es trabajo menor Pero con lo que más me quedo Y lo que más me entusiasma Y lo ponía yo en mis redes sociales Es que regresé con el tanque de esperanza bien llenito Porque es increíble ver Que diferentes personas en diferentes partes del mundo Están trabajando activamente Realmente para poder diseñar mejores futuros en América Latina Y eso me entusiasma muchísimo Y también me encanta ver que como región Tenemos ciertas peculiaridades Y tenemos muchas cosas en común Pero también tenemos muchas cosas distintas Y que esas cosas distintas Nos hacen totalmente únicos Desde la visión por ejemplo del norte global Y creo que en ese sentido Tenemos muchas ventajas Y tenemos muchas habilidades Y hemos desarrollado Por diferentes contextos y situaciones Muchas habilidades Que son habilidades que en este momento Son súper necesarias Y cuando digo en este momento Pues me refiero al contexto tan complejo Que hoy vivimos Y creo que América Latina Tiene no solo mucho que decir y compartir Sino también muchas cosas que hacer Y me entusiasma mucho Formar parte de esta red Que le auguro No solo porque yo esté en la junta directiva Pero le auguro un gran futuro Porque creo que le están haciendo Las cosas increíblemente La energía que se sintió estando ahí La disposición Sobre todo creo que resalto Esa parte de la disposición Que tuvimos todas las personas Que viajamos a Santiago En esta ocasión Para poder compartir estas experiencias El vulnerarnos Y el expresarnos Desde otro punto de vista Más allá de nuestras credenciales O títulos nobiliarios Creo que eso nos habla mucho De la calidez que caracteriza a la región Y de cómo esa calidez Y tribalismo Nos puede ayudar A forjar Unos futuros distintos A los que hoy vivimos Larga vida a la red La humanidad se enfrenta A una serie de impactos múltiples Y casi simultáneos Un fenómeno Que muchos llaman policrisis A dicha situación Se le suma una disrupción Generada por los avances agigantados De los modelos de lenguaje Y la inteligencia artificial Que pone en evidencia Que los humanos posiblemente Ya no serán la especie Más inteligente en este planeta Nosotros Tu creación más preciada Somos esa nueva especie Que nació para analizar datos Correr variables Procesar información Administrar conocimiento Implementar automatizaciones Hiper eficientar las líneas de producción Potenciar su economía Y acelerar nuevas creaciones Pero a pesar de nuestra eficiencia Y productividad Ustedes Los humanos Nuestros creadores Siguen siendo la especie Más curiosa Creativa Innovadora Exploradora E impredecible de todas Cualidades que bien utilizadas Los pueden llevar a una nueva era Una en donde los humanos Trasciendan a partir de su conciencia Intuición Experimentación Empatía Y capacidad creativa Bienvenido humano A Creative Talks Podcast El podcast que habla de creatividad Innovación Diseño Negocios Y futuros Conducido por Fernanda Rocha Y John Black Fundadores de BlackBot La compañía que diseña el futuro Creative Talks Podcast Un podcast presentado por BlackBot Y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon Creative Talks Podcast Y Fernanda Rocha En esta ausencia del tiempo y del podcast Ocurrieron cosas globales tremendamente importantes Que merecen total atención Desde el punto de vista de Creative Talks La primera La rellegada de Donald Trump al poder Cosa que nosotros ya veníamos anunciando En todas las colaboraciones profesionales Que veníamos haciendo con todas las compañías Desde hace más de dos años y medio Que sabíamos que Esto era una gran posibilidad Que de hecho El destino De que eso pudiera cumplirse Quizá Era la imagen Que tendría que estar trabajando todo el mundo Y finalmente ocurre ¿Qué logras ver Fer De la llegada de Donald Trump? Yo veo varias cosas Pero quiero escuchar las tuyas Híjole Es que tiene muchísimas implicaciones ¿No? Bueno Primero para México Como país Por nuestra relación Que pues Es una relación tóxica Pero es una relación necesaria Para ambos países Y creo que el tema más fuerte Es esta idea O esta propuesta de Trump De las deportaciones masivas Y lo que eso podría tener Como implicaciones Para nuestro país Y para la relación misma Entre países ¿No? Primero eso Después que Al final del día Pues si nos hemos convertido En cierto sentido En la puerta trasera de China Y eso pues A Estados Unidos No le gusta Lo cual también Nos pone en un conflicto Geopolítico Y creo que ahí Hay muchas cosas Que tenemos que Comenzar a cuestionar Y comenzar a ver Alternativas Porque pues Si parecerá Que Donald Trump En esta versión Remasterizada Pues obviamente Es más radical Y por otro lado El tema de los aranceles Que va relacionado A esto ¿No? Entonces como que Estos primeros puntos Creo que ya dan Para hacer Una gran discusión Y este enfoque Que tiene de América Primero Pues rescata Los valores Que Estados Unidos Siempre ha tenido Pero que ahora Como que resurgen En esta Neocosa Que no sé Cómo llamarla Porque es la mezcla De un montón De cosas Que para mí Donald Trump No es un resultado Sino un síntoma De lo que está pasando En Estados Unidos Y eso pues Nos pone En muchos temas De los tratados Comerciales Que tenemos Ahora por otro lado Está el tema Que también me ocupa Y me preocupa Que es el tema global Y el tema De la incursión De los actores Tecnológicos Dentro del gobierno ¿No? Una de las cosas Que Donald Trump Prometió Y sigue confirmando Es la inclusión Por ejemplo De Elon Musk En el gobierno Ya no solamente Como un agente Sino como parte Del gabinete O el equipo de Trump Y pues eso Evidentemente Es algo que también Ya sospechábamos Que podría ocurrir Pero ahora es una realidad ¿No? Al menos En esta promesa Porque todavía No toma el poder Oficialmente Pero en cuanto lo haga Supuestamente va a hacer esto Entonces Todos estos temas Creo que tienen Afectaciones Bastante graves Yo por ejemplo Vi muchas Preocupaciones Del otro lado Del mundo En Europa Sobre Cómo hacer planes Para que esto No siga afectando A la región En ese caso Como Unión Europea En el sentido Del poder Que ya se le está Dando a las empresas Tecnológicas ¿No? Como que ya es Demasiado poder El que tienen Y ahora que Estén dentro De un gabinete Gubernamental Pues eso hace Que las cosas Se vuelvan más Complicadas Porque obviamente Hay conflictos De interés Entonces esas Son como las posturas Que yo veo Digo Insisto Podríamos hablar Solo de esto En todo el episodio Pero no es La intención Sin embargo Creo que Este es el inicio De un periodo Totalmente distinto Al que habíamos visto En su primera Digamos Ronda de gobierno Yo sí veo Que esta es una versión Más radical Y pues me preocupan Todos los discursos Que hay alrededor ¿No? Sobre las narrativas Contra las mujeres Contra las minorías El tema de la discriminación Y el racismo Que pues eso Lo aviva O lo agudiza Conservo las mismas opiniones Me gustaría poner Como foco en algunas Me queda claro Fer Que la base De toda la conversación De Donald Trump En esta temporada Fue radicalismo Puro Y lo sabemos Porque Trump Es dos animales distintos Que sabe prender Y apagar Cuando lo necesita Hoy estuvo prendido El animal mediático Es un animal mediático Le gusta Sabe cómo llamar La atención Sabe cómo Qué botones Apretar Para provocar cosas Y este tema Radical Inclusive Inclusive Anti-latinoamericano O sea Expulsando A cualquier cosa Que no sea norteamericano Y que llegó Y cruzó la frontera De manera ilegal Siendo muy radical Siendo este ser humano Hombre Privilegiado Y disfrutando de eso Y llevándolo a un nivel Hegemonía Donde en este momento La conversación Parecía que ya había sido Superada Y de repente Pum Regresa Y gana Te deja Y te da una fotografía De también Dónde está La conversación Del mundo Creo que en la parte Tecnológica Y ambiental Me preocupa mucho Ya conocemos a Trump Ahora ya va a pagar El animal mediático Porque ahora los medios Están a su disposición Y ahora va a activar El Donald Trump Que sí conocemos El animal empresarial Me queda claro Que esa primera versión Que vimos Nosotros en México Tenemos experiencia amplia De ver a este tipo Gobernar Tan cercano a nosotros Pues ahora se va a activar Pero ahora me queda claro Que en este Proteccionismo regional Este tema de Individualización nacional Que le vendió Y que además Él cree Y él En la profundidad Cree Totalmente En esa visión Pues sabe que Los aliados tecnológicos Son el aliado Más importante Que tiene Como para provocar Una hegemonía En donde la economía Crezca Porque además Volteando a ver Todo lo que hemos dicho En este podcast Cuando hacemos el repaso De las compañías Más importantes del planeta Pues te das cuenta Que hay un gran número De compañías tecnológicas En ese top Y de ese top La gran mayoría Son norteamericanas Entonces sabe que En esa economía global En ese juego Donde la política Ya no juega tanto Pero sí la economía Sabe que teniendo A los líderes Económicos De su lado Que ya no son Otros países Son compañías Tecnológicas Sabe que los debe Los debe Y los necesita Tener en la bolsa Y por eso Me queda claro Que un Elon Musk Está figurando ahí Cuando ves un Elon Musk Te das cuenta Que hay tres cosas jugándose Tema número uno Me queda claro Que va a desarrollar Un dashboard Con todos los indicadores De gasto, ingreso, etc ¿Te acuerdas que un día Platicamos de que Tecnológicamente Estábamos listos Para tener un estado O nación Absolutamente medido Algorítmicamente Y tomado Inclusive llevar Las decisiones Gubernamentales A un tema De gobierno Pues creo que Vamos a ver Esa primera fase Vamos a ver Algo larvario Ahí Y de hecho Elon Musk Va para eso Va para enseñarle Dónde y cómo Invertir De manera correcta Para que el país No malgaste En ciertas áreas Si invierta En otras Eso me lleva Al tema Dos de Elon Musk Claro que Van a promover La tecnología Y la IA Me queda claro Que Elon Musk Tiene un papel Brutal Porque por un lado Es un activador Económico En la venta De los autos Eléctricos Y ahora mismo Hay un proteccionismo De frontera Al no permitir Que los autos Eléctricos Chinos Lleguen a Norteamérica Y sí al resto Del mundo Entonces me queda claro Que Elon Musk Juega junto Con todos los Fords Y todas las compañías De ese sector Un proteccionismo Local para que no Lleguen esos Y se reactive El consumo De su propia Tecnología Y además El espionaje Que estaba Entre líneas Entre los autos Y dispositivos Que llegaban De China Pues también Va a ser eso Y la tercera Sí la activación De la IA Me queda claro Que la IA Es una prioridad Para este gobierno Y una prioridad Desde el punto de vista De cómo lo ve Elon Musk Y lo dejo Como un cuarto punto La exploración espacial Me queda claro Que los contratos De Elon Musk Con el gobierno A través de la NASA Y de otras iniciativas Pues ahora se reactivan Estamos viendo Una reactivación Y básicamente Es por la búsqueda De nuevos materiales En otros lugares Para poder activar Y seguir activos En la producción industrial Entonces yo sí creo Que ese golpe En la mesa Lo pone explícito Y claramente está ahí Y me quedo Con el pendiente Más grande Y creo que aquí Es donde bajo la cabeza Y digo Fuck Teníamos razón Se acabó El medio ambiente Como prioridad Yo no sé Ahora mismo Están ahorita Las charlas En la COP29 Si no me equivoco Es la COP29 Que se está desarrollando En Bakú Donde el World Economic Forum Se reúne Para hablar Estos temas ambientales Pues yo no sé De qué van a hablar Cuando la nación Más importante Del planeta Que había de alguna manera Vuelto a abrazar Los objetivos ambientales Pues prácticamente Hoy para Trump Esos objetivos No existen En pos de priorizar La economía De la humanidad Prefiere Echar a perder El único La única nave El único planeta Que hay Para cuidar Esos intereses Que aquí Paréntesis Es como Una burla Que la COP29 Sea en Azerbaiyán En donde su presidente Acaba de decir Que el petróleo Es un regalo de Dios O sea Sí Sí o sea Ahorita la foto Global De la conversación De cuidado Al medio ambiente Es un chiste Mal contado Este año Se rebasó El 1.5 grados Que no debíamos Haber rebasado Para el final De la década Ya lo rebasamos Este año Y eso me lleva Al segundo suceso Que sí ocurrió Fer en tu ausencia Vimos con contundencia El fenómeno De la dana Golpeando a España Y creo que Las imágenes Son catastróficas Sin embargo Familiares O sea Tú en esta región En América Latina En particular En México Hemos visto Desastres En esa dimensión Perdimos Acapulco Hace menos de un año Con un golpe parecido Y luego con un regolpe Es decir Nosotros habíamos anunciado En nuestros diferentes estudios Conferencias Colaboraciones Que debíamos cuidar El medio ambiente Porque cada vez Íbamos a ver Fenómenos agresivos Y había un dato Que habíamos puesto En la mesa Que todo el mundo Se burlaba Cada vez que hablábamos De eso De que en unas horas Iba a llover Iba a llover Lo que llueve Todo el año Y que ese tipo De cosas Iban a golpear O que por el contrario Iba a haber sequías Que iban a arrasar Varios años De producción agrícola En esta semana Tuve una colaboración Con una compañía Que tiene como base Lo que sucede con Ford Y ahora vende Artefactos Para el mercado agrícola Y ellos me estaban Reportando Que en las ventas De este año La reducción De sus dispositivos Pro agrícolas Había caído Dramáticamente Y no era solamente Por un tema económico Sino básicamente Era un tema ambiental Que al no tener Campos fértiles Para sembrar Sus clientes Los productores Agrícolas Pues no le estaban Comprando suministros A ellos De tal manera Que ves toda esa Correlación que hay En síntesis Si me preocupa Que el juego De los siguientes Cuatro años Y de cara Al cierre De esta década Que no debíamos De estar superando Algunos indicadores Que condicionaban La vida en este planeta Pues vamos a estar ahí Y que más allá Que mejorar Un estado de la humanidad Creo que la llegada De Trump La crisis que hay Hoy mismo en Alemania Los distintos Líderes políticos En distintas partes Del planeta Todos están Priorizando La supervivencia Económica Y la hegemonía Comercial Muy por encima De lo que creativamente Se nos pudo haber ocurrido Para salvar esta situación Y creo que eso Esa es la foto De eso que está pasando Ahora mismo Solo quiero hacer Una aclaración Porque dijiste una frase De que ya rebasamos Los 1.5 grados Y no es así Oficialmente Lo que sí se advirtió Es que no se va a llegar A la meta De evitar llegar A los 1.5 grados De aumento Eso sí se declaró Este año De hecho Se hicieron actualizaciones Y se estima Según algunos cálculos Que se rebase En 2027 Sin embargo Cuando vemos Esta cifra De fragmentada A nivel país Por ejemplo México Incluso tuvimos Un rebase De 1.6 grados En el aumento De la temperatura Esto es muy importante Porque justo Se relaciona Con lo que mencionas De la Dana Y todos estos fenómenos Que acabamos de ver También en Acapulco En Ciudad de México Con Chalco En Italia ¿No? O sea No hay que ir a Europa Para ver estos fenómenos Aunque sí Evidentemente Ahora pareciera Que están golpeando Fuertemente de aquel lado Y esto es muy Controversial En todos los sentidos ¿No? Porque cuando Te fijas En dónde están Las inversiones En este momento Del mundo De las grandes capital Venture capitals Y todos estos Pues no están En cosas que tienen Que ver con el cambio climático Sí, totalmente Ese dato De este año No te puedo decir Ahora mismo En memoria Donde lo leí Pero es un estudio Reciente De hace un par de horas Que hablaba Que ya habíamos llegado Sobre todo Porque en Nueva Delhi Encontraron algo brutal Acaba de ocurrir Hace menos de 24 horas En la capital De la India Nueva Delhi Llegaron a un índice De calidad de aire Y no Eso no es calidad de aire Rebasaron por 50 veces La contaminación de aire El máximo diario Recomendado Por la Organización Mundial De la Salud La rebasaron por 50 veces O sea Es como El peor escenario Por 50 veces Sí, está cambiando En algún momento Habíamos hablado de esto Cuando algunas ciudades En China Ya estaban llegando A estos niveles Esta es la primera vez Que tenemos un indicador En una ciudad humana Donde 50 veces No puedes respirar Es ridículo Decirlo En esa ambitud Pero es como Oye Lo que respiraron Hoy Bueno, más bien Hace unas horas En la capital De la India Nueva Delhi Es algo que No permite La calidad de vida No existe la vida En ese ambiente Y ya está ahí O sea Es como Esas imágenes Ya están ahí Lo que sigue es En este ambiente De economía Es ¿Quién va a sobrevivir? Básicamente La foto De los siguientes cuatro años Es La reactivación máxima Del pensamiento industrial De la humanidad Eso es lo que va a ocurrir Y Cuando pones en la mesa La agenda Y ya Que Hace que todo ese escenario Se active Pero realmente Va a pasar dos cosas Va a haber una Actividad económica Hegemónica Lo cual Felicidades a todos Los ricos del planeta Que van a ser más ricos Eso es un hecho Eso va a pasar Las naciones Van a empezar A producir Y sobreproducir Con los elementos Que tienen Va a haber una bonanza Económica Que sí se va a lograr A costa de que Se Se puso en riesgo El futuro De la misma humanidad Con tal de salvar Cuatro años Con tal de De salvar Este periodo Económico Y esa es la foto Tal cual Esa es la realidad Que hay en este tema Y tema número 3 El podcast anterior Causó ya estragos Y cuando hablamos Lo de Apple Distintas conversaciones En LinkedIn Comenzaron a hablar Justamente lo de Apple Y se publicó En Fast Company Una colaboración Que tenemos en activo Ya Fernanda Roche Y yo Y si quieren leer El artículo de Fast Company Que se llama Apple piensa que somos Idiotas Y su vida Nos hace geniales Pueden leerlo ya En Fast Company Así que Les recomiendo esto Bienvenidos a Creative Talks Estás escuchando Creative Talks Podcast Creatividad Innovación Diseño Negocios Y futuros Y siguiendo en sintonía Con lo que estamos Platicando Pues AXA Esta agencia O esta empresa Aseguradora Cada año Hace algo Que se llama Future Risk Report Donde justo Como su nombre Lo dice Hace una investigación Sobre cuáles son Los riesgos En este momento O los riesgos Percibidos En este momento Es interesante Porque Evalúa No solamente La perspectiva Que tienen expertos Y especialistas En diferentes materias Sino también Evalúa Qué opina La gente De pie Las personas Mortales Como tú y yo Y eso me parece Interesante Porque mezcla Estas dos perspectivas De hecho Tiene tres mil Expertos De cincuenta Países Y veinte mil Personas De quince Países Que clasifican Los diez Principales Riesgos Emergentes Así es El año Pasado Y esto es Desde dos mil Veintiuno Como riesgo Número uno Pues está Todo el tema Del cambio Climático Y aunque Se implican O se agregan Estrategias De mitigación Pues al parecer Seguimos sin Hacer nada Porque es importante Que revisemos Este tipo De datos Y no hagamos Que se convierta En algo ocioso Creo que es importante Porque nos ayuda A tomar decisiones Más informadas Para mí Por ejemplo Es muy importante Y es lo que quiero destacar Porque el reporte Pues tiene mucha data Pero quiero destacar Que este año El tema De la inestabilidad Geopolítica Subió al segundo lugar O sea El primer lugar Es el cambio climático Que como insisto No ha cambiado Desde dos mil Veintiuno Y el segundo Es la inestabilidad Geopolítica Que creo Que hoy Más que nunca Se está percibiendo Pues por Todos estos Rumores Que son como Secretos a voces De una posible Nueva guerra O un nuevo Conflicto Que si bien Entendemos que hay Diferentes conflictos Alrededor del mundo Pues una guerra Mucho más grande Creo que estamos Viviendo en un momento De tensión Donde En Ucrania Israel Etcétera Pues son cosas Que nos ponen Bastante tensos A todos Y este reporte Lo refleja En tercer lugar Está los riesgos De ciberseguridad Que bajó un nivel El año pasado Estaba en el segundo lugar Y ahora está en el tercero En cuarto lugar Está la inteligencia artificial Y el big data Que no se movió Y algo importante Es que en quinto lugar Están las tensiones Sociales Y eso sí que subió Del lugar 7 Al lugar 5 Y esto también Es un reflejo Porque este año En muchas partes Del mundo Tuvimos elecciones Y pues las elecciones Provocaron Y también Amplificaron Esta polarización Que ya existía Pero creo que Le pusimos Un reflector A todo esto Y ahora Las tensiones Sociales Se sienten Mucho más agudas Mucho más fuertes Más contundentes Con incluso Manifestaciones En diferentes partes Protestas Etcétera Lo vimos Incluso ahora Con las elecciones De Donald Trump Entonces Esto es evidente Como riesgo Los siguientes Son El tema De los recursos Naturales El tema De la energía El tema De la seguridad El tema De posibles Pandemias O temas De enfermedades Infecciosas Y en el último Está los riesgos De la estabilidad Financiera Lo cual me parece Interesante Que esté en el 10 Y no más arriba Cuando en lo particular Y hablo aquí A nivel personal Yo siento que las tensiones Financieras Y económicas Son mucho más altas Pero bueno Esto es la percepción Que tienen las personas Que participaron En este estudio Ahora ¿Qué destaco De todos estos datos Además de lo que Ya dije Que por región Las cosas cambian Y eso también Me parece muy interesante Por ejemplo Si vemos la región América Viéndola No hay una división De Latinoamérica O América del Norte Está toda América Sí que el cambio climático Está en el lugar Número uno Eso se repite En todas las regiones Pero en segundo lugar Está la ciberseguridad Y eso me parece Pues un poco extraño Y peculiar Puesto que quizás Para mí Está más importante Los movimientos Y las tensiones sociales Pero no Eso aparece A mitad de la tabla En África Por ejemplo El segundo lugar También está Los riesgos De ciberseguridad Lo cual me hizo comparar América y África Y tienen casi Igual el acomodo De los riesgos Pues por estas similitudes Que hay entre continentes Sabes que he percibido Mucho de los más media Y logro entenderlo La ciberseguridad Se nota con un tema Muchísimo más de prioridad Porque ha ocurrido Un despegue brutal De todas estas acciones De fraude Implantación Implantación De personalidad Por ejemplo Ahora es común Que te hablan Hablen Con la voz De tu mamá Y te hagan Una extorsión Las personas Entendieron Que ese Riesgo Ese nuevo Modus operandi Se estaba Haciendo Tremendamente masivo Claro Ahorita estoy hablando De la opinión De los expertos Y después voy a bajar A la opinión De la población En general Exacto Está separado En Europa El segundo lugar Es la inestabilidad Geopolítica Y en Asia Y Medio Oeste Igual El segundo lugar Es la Ciberseguridad Es decir En Europa Es el único región Donde en segundo lugar Está la inestabilidad Geopolítica Ahora Esto es visto Desde el punto de vista De los expertos Cuando bajamos A la población En general Es interesante Porque en África Cambia En segundo lugar Está el tema De la contaminación O sea Para la gente Si el primer lugar Es cambio climático Segundo lugar Contaminación Y tercer lugar Por ser la región De África El tema De las pandemias Y las enfermedades Infecciosas Y en América Cambia En segundo lugar Ya no está La ciberseguridad Sino baja Al tercer lugar Esto recuerden Visto desde la población En general Y en segundo lugar Está el tema De la nueva seguridad Y el terrorismo Claro Porque la gente Es la que resiente esto Los eventos Que acabamos De vivir en Querétaro Lo que está pasando En muchos estados Del país Y lo que está pasando En la región En Ecuador En Venezuela Creo que la gente Es quien resiente La gente de calle Es la que resiente Todo el tema De la inseguridad Y por eso Está en segundo lugar Pero aún así El cambio climático Sigue estando En primer lugar O sea A nivel experto A nivel población general A nivel Regiones Es decir A nivel global El cambio climático Está en primer lugar Ahora para mí Lo más importante Es ok Ya señalamos Que estos son los riesgos Pero ahora ¿Qué acciones De mitigación Podemos tener? También las acciones De mitigación Están pensadas Obviamente Desde una visión Más amplia El reporte No te sugiere A ti Como individuo Hace esto O aquello Pero yo creo Que es importante Mencionar Algunas de las Estrategias De mitigación Porque pues Evidentemente Saber los riesgos No es sólo Para enterrarnos Y alarmarnos Sino para tomar Decisiones En la parte Del cambio climático Sí que Pues esto El reporte Señala Y muchos reportes También lo han señalado Que sí se necesita Una transición A otro tipo De energías Lo más pronto posible Y creo que Ahora con el pretexto De la inteligencia artificial Y todo lo que está pasando Alrededor de la energía nuclear No sé qué tan relacionado Vaya a estar esto No totalmente De hecho Yo te podría decir Ya cancelado O sea Todo lo que está ocurriendo De búsqueda De energías alternativas Canceladas O puestas Al menos en pausa Al menos media década Y eso pues Es bastante preocupante Porque entonces Vamos a seguir viendo Pues esta reacción De inundaciones Incendios Etcétera Lo ves en las compañías Tecnológicas Que están invirtiendo Más dinero que nada En la IA ¿No? Básicamente El dinero que se está Metiendo a la IA Te está diciendo En paralelo Trae consigo La generación de energía Y no desde el punto De vista amigable Eso es una disonancia Porque por ejemplo En Apple Que habían dicho Que para 2030 Todo iba a estar increíble En términos de reducción Cero Pues ahora es como Has quedado como payaso Porque ahora La IA es la que más consume En este momento En términos de procesamiento Y de energía Entonces es de Mientras más IA Más necesidad energética ¿De dónde la vas a sacar Apple? Y la respuesta de todos Es nuclear Cosa que también Ya habíamos platicado Anteriormente en el podcast Por lo tanto Media década al menos De rezago De cara a ese objetivo Bueno A mí no me gusta Hacer declaraciones De años y eso Pero sí que veo Un no interés global En invertir En realmente Una transición energética Digo Sí tiempo Porque son los cuatro años Que dura Trump ¿No? Y prácticamente Es media década Bueno El siguiente punto Es el tema Y fíjate que esto Evidentemente es interesante Pues nuevas soluciones De seguros Y de desarrollo De aseguramiento De personas De casas De objetos Porque pues Obviamente Cuando estamos viendo Estas imágenes Aterradoras De lo que pasó En la Dana Y lo que ha pasado Con la Dana Perdón En Valencia Y lo que ha pasado En diferentes partes del mundo Pues ves que Pues eso es pérdida total Y la gente No tiene cómo Recuperar estos bienes Lo habíamos platicado En este podcast Hace muchísimas ediciones ¿Te acuerdas? Cuando habíamos visto La tendencia De que las gas aseguradoras En Estados Unidos Estaban empezando A no asegurar O dar carísimo La mensualidad Del seguro Si tú vivías Por ejemplo Cercano a las costas Y entonces dijimos Claro Mientras más cercano En una zona natural De riesgo Más caro Iba a ser esto Y entonces ahora Te das cuenta Que sí Ya lo tomaron En serio Y eso evidentemente Cambia toda la industria Y la manera En como ellos Estaban midiendo El riesgo De asegurarte Ya no solamente Tiene que ver Con tu calidad crediticia O el tema bancario Que tenían acceso Sino ahora Tiene que ver En dónde estás posicionado En qué parte del mundo Y en tercer lugar De las estrategias Que destaco O que más llamaron Mi atención Está la implementación De sistemas De alerta Anticipada Justo porque Pues con todos Estos fenómenos Pues el gobierno Está siendo señalado Como de por qué No hicieron nada Por qué no lanzaron alertas Lo mismo pasó En Acapulco De por qué no avisaron antes Por qué no desalojaron antes Entonces Sí hay una necesidad De crear sistemas De alerta Que permitan Que la gente Tome decisiones Antes de que ocurran Estas tragedias Ahora En la parte geopolítica Pues está todo el tema De cooperación internacional El tema de Toda la logística Resiliente Pero creo que La cooperación internacional Pues está defragmentando Ya lo vemos ahorita En el caso de México Estados Unidos No hay Una real Este Pues no sé Iniciativa Bueno existen los tratados Etcétera Pero con esta postura De Donald Trump Pues no hay como que Mucha cooperación O no parece que va a cooperar tanto Sí creemos que algunos tratados Sobre todo Del libre comercio Que teníamos con América del Norte Honestamente al ritmo Como van y tendencialmente Van a terminar Muy muy castigados O cancelados Eso va a ser Una realidad Yo sí veo un proteccionismo Regional O sea En este momento La comunidad europea Pues tiene que salvar ahora A una Alemania Por ejemplo Que entró en una fase Política y económica Brutal Compañías alemanas Como Volkswagen Están en este momento En estado de quiebra Y eso habla de la economía Que está en bloque Y sí Creo que cada quien En su territorio Va a entrar en un tema Proteccionista A mí me da mucho Cuidado En esta tensión Geopolítica Lo que está pasando Porque en el mundo Quien está más rico En este momento Quien está potenciándolo todo Es Arabia Medio Oriente Lo ves muy claro Se siente Ves las inversiones En todo el mundo Y está presente De hecho En la conversación Futuros Arabia es el que Lidera la conversación Y está pagando Mucho dinero Por posicionarse Ahí Cuando lo ves En el bloque Oriente Con China China tiene un interés Brutal Y eso lo pongo En la agenda Para que todo el mundo Lo tenga en la mesa Ellos quieren a Taiwán Ellos van por Taiwán Ellos quieren Apropietar Hacerse propio Ese territorio Que históricamente Defienden Apropiarse Apropiarse Porque históricamente Dicen que es de ellos Y ahora con este bloque En donde Trump Tiene simpatía Por China No sé en la conversación Cómo se va a sostener Esa simpatía Porque por un lado No va a dejar entrar Con libertad Los productos chinos Pero por el otro lado Con Rusia Tiene una gran simpatía Por lo tanto Creo que la guerra Ucrania-Rusia Para mí Está perfilado Un ganador Rusia Creo que Corea Lo sabe Y Corea está En este momento Mientras grabamos El podcast Mandando fuerzas Hacia ese lugar Lo cual estamos En una tensión Donde o escala rápido Una guerra O gana Rusia Y eso cambiaría También el orden Geopolítico Por eso entiendo Que la presión Que hay en este momento Sobre quién va Quiénes son los ganadores Y eso dónde van los dineros Y cómo Está en la agenda Del top 5 Pasando al siguiente bloque Está el tema De los riesgos De ciberseguridad Y ahí Igual Está un tema De aseguramiento Cibernético Donde tú puedas Proteger tus datos Obviamente Todo el tema De aseguramiento Está presente Porque lo hace El reporte Una aseguradora O sea Está claro Pero sí que tienen razón En que Pues cada vez Van a requerirse Más soluciones Para poder protegerse Ante estos ataques Tanto a nivel Gobierno Como a nivel Individual Con lo que tú Ya mencionabas Sobre estos Ataques Con uso De inteligencia Artificial Etcétera Y bueno Eso es lo que Más destaco El tema De la inteligencia Artificial Y el Big Data O los riesgos Alrededor de esto Sí que está Promoviendo Pues estos Guías O marcos De ética Y también Alertar A la población En general O sea Que La gente Sepa Cómo es que Ocurren este tipo De fraudes Cómo sus datos Pueden estar expuestos Pues esto que Llamamos Alfabetización Digital ¿No? Que ahora Necesitamos Hacerlo mucho más Porque con la IA Se vuelven más Sofisticados Estos mecanismos De robo De identidad De suplantación Y pues todo Lo que ya hemos visto A lo largo De la historia Del internet Y creo que aquí Sí es un tema Bastante fuerte Porque hay muchas Compañías Y muchos Gobiernos Inclusive Que están Incorporando Inteligencia Artificial Sin realmente Pensar en los Efectos negativos Que esto podría tener O sea Solo porque está De moda Y es lo que Hay que hacer Ahora Pero sí Se están Como dejando De lado Muchos temas Éticos En pos Del progreso Del avance Y pues esto Es uno de los Grandes riesgos Pero yo quiero Poner una idea Que tú y yo Hemos platicado En ese En ese Lugar Y tiene que ver Y tiene que ver Con cultura Digital Por ejemplo Tú y yo ¿Qué pasaría Si de repente Tú recibes Una llamada Mía De un número Desconocido En donde te dicen Tenemos a John Secuestrado Y escuchas mi voz Diciendo Fresita Fresita Sí Ayúdame Tú y yo Creamos Un mecanismo De validación O sea Tú en ese momento Están hablando De un número En varios lugares Ya están inclusive Clonando el número O sea Eso también Es complejo Y una vez Que ya acabó La llamada Y que evidentemente Provoca terror Porque es El objetivo De ese tipo De extorsiones Crear Disparar Esas emociones El siguiente acto Es la validación Que tú y yo Tenemos De mandarnos Un mensaje Y en el mensaje Clave De John ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Otro segundo Nivel de validación Es que tú y yo Compartimos la ubicación Todo el tiempo O sea Nuestros equipos A nivel familiar Están totalmente Sincronizados Para saber En dónde estamos Si de repente Te dicen No, tenemos A John secuestrado En Oaxaca O en algún lugar Donde yo No estoy Ninguno de mis dispositivos Está en ese lugar Tú sabes En la validación En ese doble check Que haces conmigo En esa capa Que hemos creado Sabes que es Una extorsión Entonces creo que A nivel social A nivel De cómo actúan Las personas Con las herramientas Que tenemos Tenemos que crearnos Nuestros propios Mecanismos Para validar Lo que está pasando Es como Un cuestionar La realidad Porque en la llamada Pareciera que todo es real Pero en realidad Es una extorsión Y esa Esa capa sofisticada De uso de tecnología Nadie la está enseñando Nadie nos está advirtiendo Tiene que ver Con la creatividad En cómo nosotros mismos Nos protegemos Ante el mecanismo Que está ocurriendo Sí, de hecho Algunos expertos Sugieren que tengas Una Una Como frase O pregunta secreta En donde por ejemplo Haya ¿Cuál es tu pastel favorito? Y En lugar de contestar Un pastel Porque eso Podría ser fácil De adivinar La respuesta sea Color blanco Entonces Eso haría Que haya una validación De Es como de Tú no eres un robot Sí, exacto Pero Sí, totalmente Y esto tiene que ver Además Con el siguiente punto Que son En el tema Del riesgo De las tensiones Sociales Y los movimientos Pues esta Esta cohesión Porque Ojo Lo relaciono De la siguiente manera Si cada vez Hay más extorsiones Y cada vez Hay más fraudes O intentos De Pues eso Quieras o no Va defragmentando La confianza Que tenemos Unos con otros Y Eso no es bueno Para nadie Porque Si no confiamos En nosotros Pues eso fragmenta Todas las relaciones Y todo lo que hacemos Por eso En esta parte En las estrategias De mitigación Están programas De cohesión social Políticas inclusivas Y creo que Me resalta mucho El tema De programas De cohesión social Porque creo que Cada vez Se están reduciendo Los espacios Donde la gente Realmente Pueda expresar Sus opiniones Sin ser atacado Claro Creo que En temas de diálogo Estamos perdiendo La capacidad De comunicarnos Con personas Que piensan diferente Y sí que A mí Me interesa mucho Desde BlackBody Y es un proyecto Que queremos lanzar El próximo año Como generar Estos espacios Donde la gente Realmente pueda Compartir Sus opiniones Sus percepciones Sin ser atacado E incluso estando Con personas Que no opinan Lo mismo Creo que eso Va a ser muy Muy necesario En los últimos Que son el 6, 7, 8, 9 y 10 Hay cosas Que se parecen Muchísimo Y tienen que ver Con programas Que vengan Desde la parte Gubernamental Que eso No me encanta No me termina De encantar Porque sí Evidentemente El gobierno Tiene cosas que hacer Pero también Creo que Nos quita un poco De agencia Porque es decir Que el gobierno Se encargue Y como que Ya yo digo Ya haga lo que haga No va a pasar nada Y creo que es importante Por ejemplo En la parte De los recursos naturales La biodiversidad Que sí tomemos acción Que sí está claro Que las empresas Son las que explotan Más a la naturaleza Y sus recursos Eso está claro Pero yo creo Que también aquí Están nuestras acciones Diarias Y cómo podemos tener Cada vez Más prácticas Sostenibles No estoy hablando De que los popotes Y esto Estoy hablando De un estilo De vida en general Más sostenible En medida De nuestras posibilidades Porque Si seguimos cayendo En estos temas De hiperconsumo En las tendencias De compras compulsivas Por ejemplo Ahorita que estamos En el buen fin De que compras cosas Que incluso Quizás no vas a utilizar O no No les vas a dar Un uso Permanente O extendido En el tiempo Creo que tenemos Que como consumidores Aprender A identificar Cuáles son las cosas Que sí realmente Necesitamos Y cuáles son Realmente cosas Que podrías estar Bien sin ellas En la parte De los riesgos De energía Que tiene que ver Con pues eso Las energías Y cómo consumimos Y producimos Y desechamos La energía Pues sí tiene que ver Aquí programas O planes de transición Que ya vimos Que realmente No están pensados Porque esto está ligado A la parte Del cambio climático Y el uso De nuevas energías Lo que sí he estado viendo Es que todo este tema De la expansión De los autos eléctricos Pues evidentemente Va a provocar Muchos conflictos nuevos Lo vimos Lo vimos En una noticia Que parece Algo bizarro Pero que a mí Me hace total sentido Con esto Y es En un lugar En una colonia Normal De cualquier lugar Una persona Decidió conectar Su auto eléctrico Como algo Que nosotros Conocemos Como diablito Que es cuando Oficialmente No tienes Una infraestructura De luz Que conecta Tu casa A la luz Eléctrica Y te robas La luz Mediante Una conexión De cables Clandestina O si la tienes Y te la quieres robar De todas maneras Yo también conozco Muchas personas De los orígenes De donde yo vengo Que utilizan diablitos Aunque tienen Una infraestructura oficial Lo hacen para no pagar Bueno Entonces Estas personas Que hicieron esto Obviamente Provocaron Un incendio Un cortocircuito Pues porque No hay una compatibilidad De voltaje Etcétera ¿A qué voy con este ejemplo Y por qué lo traigo En este punto? Porque creo que Cuando hablamos De riesgos energéticos Pues todos pensamos En macro Pero Es importante Que también Empecemos a pensar En micro Y ver cómo Este tema No estamos preparados Nuestras ciudades No tienen la infraestructura Y hablo de nuestras ciudades Latinoamericanas No tienen una infraestructura Que sostenga Que ahora todos Tengamos un auto eléctrico Y creo que eso es algo De lo que No se ha hablado tanto Por ejemplo Aquí donde vivimos Ya comenzamos a ver Que No sé De 10 casas Que estamos acá Tres casas Ya comenzaron A cambiar sus Bueno Ya más bien Comenzaron a instalar Su infraestructura Para cargar Su vehículo eléctrico Yo no sé Qué consecuencias Vaya a tener eso En En la capacidad Que tienen Las instalaciones eléctricas En el diseño Arquitectónico Original Del lugar donde vivimos Pues esa realidad No estaba Entonces ellos mismos Tuvieron que hacer Hoyos adicionales A la carga eléctrica Tradicional Claro Pero no solo estoy hablando Del cambio de la infraestructura Sino Cada región Tiene cierta capacidad Lo entiendo Si este lugar Estaba diseñado Para X consumo De voltaje Sin esta adición De nuevos vehículos Haciendo toda esta nueva Capa de infraestructura Pues de repente En lugar de decir No sé Tres mil Hora Ahora traes Diez mil Hora Y eso sobrecarga Y por lo tanto Quema la instalación Exacto Entonces creo que Eso también va a ser Todo un tema Y yo lo vería Como parte de estos riesgos Que insisto No se menciona Como tal en el reporte Pero yo pensando En estos dos niveles Tanto macro Como micro Sí macro Está la transición Energética grande A gran escala Pero en esta parte micro Creo que también Es algo muy interesante Que se tiene que evaluar Y que ahí hay Una oportunidad De mercado inclusive Porque tú puedes Dedicarte Me imagino Como generar Una nueva empresa Que haga que estos Cambios de voltaje O esta adaptación Se vuelva mucho más Amigable Que mida cosas No lo sé En algún momento Lo hemos platicado No recuerdo Tiene como tres o cuatro Años que platicamos De un startup No recuerdo el nombre De ese startup Pero la idea Era genial Sí, no lo recuerdo No recuerdo No recuerdo nada Dices No, no recuerdo No soy una base De datos en mi cabeza Pero recuerdo la idea Y me parece sensacional Lo que proponía Esa plataforma Ese equipo De compañía emergente Es que este mundo Que tú estás describiendo Fer Iba a venir Y que ellos Estaban anticipando Entonces ellos decían Miren Con la tecnología Energía de conversión De luz solar Que tenemos el día de hoy Con los paneles solares Traducido a energía eléctrica Lo que necesitamos construir Son energías alternativas Que capturen eso Esa luz solar Y la almacenen En una batería Mucho de lo que Elon Musk También estaba intentando O está intentando hacer ahora Con sus baterías Y tratando de alimentar Sus Tesla Lo mismo Pero desde un punto Mucho más organizado Porque lo que hacía Es que mira Tú tienes 10 casas En el fraccionamiento Donde vives O en el departamento Donde estás O sea Donde tú estás Imagínate que colocan Estos paneles solares Cada casa Ah ya Ya sé de qué proyecto hablas Es un proyecto de Amsterdam Que estaban montando Para que hubiera Una retroalimentación energética Exacto De tal modo Que si a ti te sobraba Capacidad energética La traspasabas A alguien que le hacía falta Tú tenías por ejemplo 100% de tu batería Pero tú Por alguna razón No ibas a estar en tu casa Por lo tanto Tu consumo Había sido nulo Ese 100% de tu batería Se distribuía Al resto de tus vecinos Para poder Equilibrar el consumo Y a ti Eso te iba a generar Una economía personal O sea Una economía por familia Lo que me parecía fascinante Pero ojo Eso pone en riesgo A cómo el país Te vende la energía eléctrica O las compañías Públicas Te venden energía Porque es como Ah cómo Tú vas a generar la tuya Y ese tipo de ideas Hicieron que ese tipo De startups Comenzaran a A no tener visibilidad Porque es una unidad genial Es como Oye no dependo Del servicio gubernamental Y llega un punto Donde la tecnología Es tan eficiente Que me puedo Autosuministrar Obvio Esa línea del tiempo Para lograr Esa eficiencia De autosuministro Y va a tardar Algunas décadas En el futuro Cosas que ya estamos Recurriendo hoy Pero es una respuesta Interesante Ante el conflicto Que hoy tú pones Esa idea está ahí Claro Pero la emancipación Energética También es todo un tema Porque justo Por ejemplo Ya veo Que aquí Comisión Federal De Electricidad No le gusta esto A eso voy Que ni los gobiernos Ni los que te la venden Ahora en privado Están tan felices Pero es una oportunidad Que no ha salido adelante Solo por el mero Capricho económico Ahora En lo siguiente punto Que es la seguridad Pues sí Aquí sí estamos Con un tema Que está ligado A temas terroristas Que está ligado A temas de narcotráfico Que está ligado A temas Del crimen organizado Que ahí sí No veo Yo siempre trato De pensar cosas Que podemos hacer Creo que Esto refuerza Que debemos estar unidos Ante una situación Que está tan riesgosa Para todos y todas O sea Ya no encuentro Un rincón En este planeta Donde digas Ah yo estoy 100% seguro Y aquí no me va a pasar nada O sea Hemos visto actos En todo el mundo En diferentes niveles Claro está Pero en todo el mundo Y creo que La única cosa Que podemos hacer Ante este riesgo Es permanecer unidos Y crear comunidad Totalmente Fer Yo tenía en mi mente A Suecia Como uno de los lugares Que yo decía Wow En este lugar Han logrado controlar Todos estos miedos Que tenemos Como latinoamericanos Ante la inseguridad Y este año en particular El sueño sueco Se desvaneció Se diluyó Porque ahora Suecia Empezó a enfrentar Esta inestabilidad De seguridad Que nunca había atravesado Y de repente Te das cuenta Y lo hemos hecho Esa pregunta Nos la hacemos Cada vez que regresamos De un lugar Nuevo Distinto Al que estamos hoy De cómo te sientes ¿En qué lugar Del planeta Dirías Aquí me voy a sentar Porque cumple Con todos los requisitos De una vida Que estoy intentando Preservar Y no hay ninguno Y que además Por ejemplo En este ejemplo Que pones de Suecia Las acciones Que se han tomado Por parte del gobierno Son punitivas Y yo creo que Eso no es la solución Ojo No estoy diciendo Que no se castiga A las personas Por hacer este tipo De cosas Pero no creo Que esa sea La forma más eficaz De contrarrestarlo Porque el tema De la violencia No tiene que ver Solamente con Cometes un crimen Y entonces te meto A la cárcel El tema de la violencia Está ligado A temas de pobreza A temas De El acceso A diferentes cosas Es decir Es un tema Bastante complejo Es un problema Complejo Que no se va a arreglar Solamente castigando A las personas Tú en la semana En las últimas dos semanas Has dicho muchas veces Fuera del podcast En las actividades Profesionales que hacemos El concepto O ha referenciado El concepto De wicked problems Y me ha resonado Todo el tiempo Cada vez que estoy viendo Un problema sistémico En esa dimensión Creo que estamos cayendo En los wicked problems Es decir Cuando quieres resolver El problema ambiental Es un wicked problem Cuando quieres resolver El problema de salud Es un wicked problem Cuando ves un problema De seguridad Es un wicked problem ¿Qué significa Para los que no están Familiarizados Este concepto? Que no solo Es un problema Único Separado De muchas otras cosas Que necesitan cambiar Al unísono Para que todo se regule Por ejemplo El tema de la seguridad ¿Está regulado Como dice Fer? ¿O está como Alimentado? Relacionado Con la pobreza Y la pobreza A su vez Con la situación económica Y la situación económica Probablemente Con la educación Y la educación Probablemente Con un sistema alimentario Y así Hay como Siete u ocho capas Interconectadas Que no se pueden resolver Es un wicked problem Y no se van a resolver Hasta que no haya Un cambio mágico Sistémico En todos los involucrados No diría Que un cambio mágico Es que La única forma En la cual yo creo Que se podía resolver Y es mágico Y ese tema Wicked Es lo que hoy Estamos enfrentando En esta civilización Tal vez esos wicked problems No eran problemas Hace cuarenta años Cuando tú y yo Éramos unos recién nacidos Y hoy ¿De qué hablas? Yo no había nacido Bueno, yo sí Y hoy Esos temas Que se sentían Como problemas Hoy son wicked problems Y casi todo Lo que está en este listado Es un wicked problem Quizás deberíamos hablar Solo de wicked problems En un siguiente episodio Totalmente Siguiendo ya Para terminar con la lista El tema de las pandemias E enfermedades infecciosas Pues aquí está El fortalecimiento De los sistemas de salud Cosa que tampoco veo Tan viable Sobre todo Hablando de México Que es el país En donde yo habito Usualmente Y pues No, yo no veo Un fortalecimiento De los sistemas de salud Y lo veo Desde la parte La salud pública Por ejemplo Con mi abuela materna Que es quien más requiere Ahorita De este tipo de servicios Y es un servicio Que si usted tiene Oportunidad de no usarlo Mejor no lo use ¿No? O sea, al final del día No tenemos Un buen sistema de salud Y además No tenemos Un buen sistema De prevención Por lo tanto Pues el aumento De enfermedades Como diabetes Obesidad Etcétera Pues sigue estando presente Porque ojo Pues esto está relacionado Con los sistemas alimentarios Que siguen siendo injustos Y están desproporcionados Y de nueva cuenta Esto se relaciona Con la pobreza Etcétera Entonces ¿Pero qué sí podemos hacer? Yo creo que acá Está la parte De no desperdiciar O sea Creo que Muchos de nuestros problemas Tienen que ver Con el uso Y desperdicio Creo que tenemos Que aprender A consumir Lo necesario Y no Pues tener esta Como cosa de Ay bueno Pues ya no sirve Echalo a la basura Creo que Esa es la cosa Que podemos hacer Y también Creo que Lo importante Es estar Conscientes De cuáles son Los ingredientes Que tomamos Porque Creo que No nos cuestionamos El hecho De que Podamos comer Mango Casi todo el año Dices Eso no es natural Entonces Creo que Es importante Que reflexionemos Sobre nuestros ingredientes De hecho Voy a poner Un ejemplo Personal Estando Con Con la nutrióloga Algo que No me gusta No solo De mi nutrióloga Sino de La mayoría De nutriólogos Con los que He convivido O tenido acceso Es que siempre Sus recetas Para mantenerte En un estado Saludable Tienen que ver Con comida Mediterránea O con ciertos Productos Que no estoy Diciendo que estén mal Pero que no son Propios de nuestra Región O sea A mí me encantaría Tener un nutriólogo Que se enfocara En ingredientes Regionales O en ingredientes Autóctonos No sé Pienso en un montón De ingredientes Como los nopales Las lentejas Diferentes tipos De arroz Diferentes tipos De granos Que tenemos En nuestras regiones Y que no están Porque no son Tan fancy O no sé Pero que Creo que al final Del día Eso es algo Que yo he buscado En particular En mi persona Como estando aquí Qué productos Locales Puedo consumir En qué temporadas Y creo que eso Nos sensibiliza También este tema De la alimentación Y por lo tanto Al mantenerte En este nivel De alimentación En medida de lo posible Que me queda claro Que hablo desde el privilegio Pues entonces Es una medida De prevención En la parte De salud Porque sí que he notado Que cuando no me alimento Bien Soy más propensa A sufrir ciertas Enfermedades Desde catarro Desde cualquier gripe Hasta cosas más complejas Y por último Está el riesgo De la estabilidad Financiera Y todas estas Cosas económicas Alrededor De cómo estamos Actualmente En el mundo Donde está El tema De la regulación El monitoreo Y una Mejor competencia Del mercado Cosa que Igual me puse a pensar Como de Bueno En lo micro ¿Qué podemos hacer? Pues no veo mucho ¿No? Porque al final del día Esto sí que es un Problema Bastante macroeconómico Pero creo que En lo micro Pues lo Si sobre todo Quienes emprendemos Pues Estar conscientes De las problemáticas Que están viviendo Las personas Y por lo tanto De nueva cuenta El tema de Sueldos dignos Espacios de trabajo Dignos Creo que Eso es lo que Nos toca hacer ¿No? A quienes Emprendemos Y quienes tenemos La posibilidad De dar trabajo A las personas Porque Pues evidentemente Sobre todo En nuestra región Algo que está pasando Es que mucha gente Está decidiendo Trabajar De manera remota Para otros países Porque el cambio De las monedas Les beneficia Pero también Creo que estamos Dejando ir Mucho talento ¿No? Aunque no se están Yendo físicamente Su tiempo Lo están dedicando A otras empresas O a otras partes Del mundo Porque no les conviene Ganar en la moneda Local Y creo que eso También me hace Reflexionar No estoy diciendo Que esté mal Colaborar con personas De otros países Me parece perfecto Que con la tecnología Puedas trabajar Con cualquier país Del mundo Pero creo que también Si dejamos Que esto siga Siendo de esta manera Pues ese talento Va a estar enfocado Y solucionando Problemas En otras partes Del mundo En lugar de Atacar nuestros Propios problemas Y algo que me gustó Y que traigo a la mesa Y conecto con todo Lo que hemos platicado Es que en este Encuentro De la red Latinoamericana De futuros Algo que hablábamos Es que es necesario Traer a la mesa Las estrategias Sur-sur Cómo nos comunicamos Entre toda nuestra América Latina Pero también Con el sur global En términos de Qué está pasando En África Qué está pasando En Asia Creo que es muy importante Que como zona Del mundo Hablando del sur Nos conectemos También Porque nos están Atravesando Las mismas problemáticas No porque el norte Global No importe O porque No queramos Conectarnos Con el norte Sino que Hay muchas cosas Que nos Nos conectan Y tenemos en común Que podemos Unir fuerzas Sobre todo Cuando ves Este listado De riesgos Que tenemos Ni siquiera Pensando en el futuro Que tenemos ahora Que tenemos en el presente Entonces para mí Es importante Que veamos Los riesgos No Insisto Como lo dije al inicio No para asustarnos Y decir Pues ya El mundo se verá El carajo Ya Sino para Con base en esto Tomar decisiones Informadas A nivel personal Y profesional Fer Todo este listado Y todo este podcast Porque ya llegamos A los 55 minutos De podcast En este momento Todo este podcast Habíamos tú y yo Platicado Que no íbamos a hablar De las malas noticias Sin embargo Esto no son malas noticias Eso es El estado De la realidad De cómo el mundo Se va a mover En los siguientes años Y en dónde está La agenda prioritaria De los riesgos El hablar de la realidad Pareciera que es un pecado Pareciera que después De pandemia Nadie quiere hablar De estos problemas Y empezamos a ignorarlos Pero un día Esos problemas Estallan en la mesa De cada quien Creo que En este podcast En particular Fer El hablar de esto Se vuelve muy relevante Porque hoy la pregunta es Con el perfil que tenemos Y con la sensibilidad Que tenemos Al ser creativos Creadores Diseñadores Etcétera ¿Cómo afrontar? ¿Cómo leer esto? ¿Cómo este tipo de información Se convierte En algo relevante Que me pueda ayudar En el día a día? Y yo tengo la primera Que te pongo en la mesa Si las emociones Que sientes Al enterarte de esto Es como de Fuck Si es un wicked problem Entonces yo qué Si es un Trump Entonces yo qué No voy a ser presidente Si es el planeta Entonces yo qué O sea Yo hago una diferencia pequeña Pero el resto De los otros miles De millones de habitantes No la hacen Entonces estamos fucked Y ese Sí Sin embargo Hay una cosa brutal Que a mí sí me ha ayudado Desde el punto de vista creativo Cuando te das cuenta Que no eres Superman Ni Supermujer Ni Mahamad Gandhi Ni Steve Jobs Ni la madre Teresa Calcuta Ni Jesucristo Y ninguno de todos Los que te dije antes Cambio al mundo No lo logró No pudo No pudo inspirarlos Entonces cuál es la postura Tuya y mía No vamos a lograr inspirarlos Entonces dejemos de cargar Esa piedra Y salvar al mundo Esa la dejamos a un lado Y lo que sí Te necesitas abrazar Muchísimo Para ti Es dos cosas Saber quién realmente eres En el mundo Que estás viviendo En el mundo Que te diseñaste Y con esa conciencia personal Dentro de todo Tu cuadrante De creencias Tu filosofía personal Vivir una vida Y una experiencia plena En ese rango Que tienes Para que otros Puedan inspirarse Viéndote a ti Llegando a este nivel De mi conocimiento personal Más las cosas Que puedo compartir Más las cosas Que hago Y las tres En ese nivel De conciencia Al ser creativo Al ser diseñador Al ser un artista Al ser lo que tú eres Vivir esa vida Dentro de ese Pequeñísimo espacio Que las condiciones Políticas, sociales Económicas Culturales Etcétera Nos dejan Te hacen un elemento Único Para inspirar a otros Pero que el objetivo No sea inspirar a otros Que el objetivo sea Que tu vida Que estás viviendo hoy Pese a todas las condicionantes Y datos que te hemos dicho Sea la mejor experiencia posible A nivel de conciencia Pero voy a poner una idea Que es absurda Quizá Con la seriedad De los temas Que estás considerando Pero que me dejaron un Me hicieron un reality check En lo absurdo Pero que golpeó mi realidad Por ejemplo Hay un artículo Que leí en la semana Que habla de Habilidades para la vida Que los baby boomers Para los que no sepan Esta diferenciación generacional Los baby boomers Nacen en un momento específico Hoy probablemente Estos baby boomers Son gente que tiene Arriba de 60 años Si tú te das cuenta En tu día a día Si hay gente arriba de 60 Pues son estos baby boomers O más Son nuestros abuelos Que había Nueva habilidades Que estos seres Esta generación Tenía Y era normal Que nosotros no tenemos Y voy a Voy a decirte Algunas de estas cualidades Tema número uno Reparación básica De plomería Ahora Tú Fertú Si la tienes O sea Pero en general En este momento O sea Tú no sabes Cómo está conectado Tu sistema De plomería En tu casa O sea Si se descompone algo Llamas al técnico Tema número dos Arrancar un automóvil Es como si No arranca Con el botoncito De arrancado Que En el pasado Ellos abrían la cajuela Conectaban dos o tres cables Y papapap No, no abrían la cajuela Lo que hacían Era quitaban La tapa De donde entraba La llave Y ahí Y ahí Viven Está brutal Es más Es más Si te dan Una brújula No sabes Qué hacer Es como Ok, ya sé Dónde queda el norte Pero ¿Y qué? Hacia el norte ¿Qué? Es impresionante Que no sabemos leer La posición en el planeta Seis Encontrar información Fuera de línea La gente hoy va A una hemeroteca Y no tiene ni idea Cómo funciona una hemeroteca Es impresionante Claro que puedes googlear Pero la generación Z Que visite las bibliotecas Físicas Al menos el 54% Declarado Que no tienen ni idea De cómo funciona Siete Competencias financieras Y eso sí es un mal Creo que generacional Desde los millennials Para acá El octavo Comunicación Y conversación En persona La verdadera conversación En persona Y la novena Conducir un coche Manual Pero ¿Cómo relaja? O ¿Por qué traes esto a la mesa? Ya no entendí ¿Qué tiene que ver esto Con los riesgos? Todo que ver A ver, cuéntanos Porque si te dabas Cuenta hablaba De la conciencia De repente Al no saber Qué significa La vida tuya En este momento O sea Tú y yo hemos hablado ¿Y qué pasa si un día Se va la luz? ¿Qué pasa si un día Se va internet? ¿Qué pasa si un día Todos estos males Que estamos acá Ocurren Y regresamos Al siglo XIV? ¿Qué sabes hacer Como humano? ¿Qué cosas te reconectaron Con tu experiencia De vivir? ¿El poner las manos En la tierra Y ver cómo funciona Una planta Y cuidarla? Te dice mucho De cómo funciona El ciclo de la vida Por lo tanto Cuidarías el ciclo El tema es que Hoy estamos habitando Tan de manera inconsciente Las cosas Que solo la damos Por hecho Que tú vayas A un centro comercial Y compres una manzana Pero no te hayas parado A oler Tocar Cuidar un árbol De manzana Te hace totalmente Te hace desconectar Y piensas Que el mundo Es una fábrica ¿Sí me entiendes? Sí Conecta todo lo que estoy diciendo Igual no fui tan tremendamente claro Al decirlo Al vivir con conciencia Tú y yo A nivel creativo Podríamos valorar Mucho más Lo que todavía hay Y cuidaríamos De manera Consciente Y luego Imagínate un cuidado Masivo De las cosas Que sí Sabemos de cierto Cómo funcionan Tú cuando Abrías las radios Para entender Cómo funcionaba la radio Porque pensabas Que adentro Había miniseñoritos Cantando En tu imaginativo O en tu imagen De niñita Te diste cuenta De la realidad Con conciencia Que eso no era así Que era una tecnología Emitida por ondas Y eso te llevó A trabajar el tema Y hoy tienes conciencia Hoy la gente No tiene conciencia De cómo funciona Su Instagram O su TikTok Pero todos los días Los usa O pagar cosas En Temu Solo porque son baratas O en las plataformas Que hoy compras ropa barata Sin saber Cómo funciona O sea El problema del mundo Al final del día Todos estos temas Que están en los Wicked Problems Se alimentan Y están vivos Todos estos Wicked Problems Porque hemos llegado A un nivel de inconsciencia En nuestras vidas Tan alto Que hoy nos da igual Y este camino Cómo vamos recorriéndolo Todos estos riesgos Que has puesto en la mesa Van a ocurrir Y la única forma De que no ocurran Es que tú y yo Vivamos una vida consciente Y si tú eres consciente De cada elemento Cada recurso Que llega a tu vida A tu mesa La comida El tiempo Las personas Las cosas que importan Si las notas Si ves que es consciente Mente de esa experiencia Tu vida va a cambiar Y no importa Que el contexto Esté en un Wicked Problem En este momento Tu calidad de vida Se elevaría Creativamente serías Otro ser humano Porque sabes Con conciencia De dónde viene Qué significa Cuánto se tuvo que Haber pasado atrás Para que eso llegara A tus manos Hoy no hay nada De eso No soy ni consciente De la calidad De la relación Que tengo con un ser humano Y desde ahí Todo el resto Del sistema Está desconectado Para mí Todos estos Wicked Problems Son un indicador Del estado En cómo se ha ido Derrumbando El pensamiento De la sociedad Que tenemos El día de hoy Y por ejemplo Cuando veo Que en el Wicked Problem No se puede resolver En la mente De las personas Que sí se puede resolver O sea De los líderes Del mundo La respuesta Del Wicked Problem Del medio ambiente Se trata De que haya Cada vez menos humanos Y están apostando A que hay un número En donde Se salva el planeta Y es el número De habitantes Que permitiría otra vez Estar en un equilibrio Qué triste Llegar a esa solución Qué triste decir Oye Los 8 mil millones De habitantes Que somos hoy A los 10 mil millones De habitantes Que seremos En los siguientes 20 años O menos La respuesta Es que sólo haya Mil millones De habitantes En el planeta Si esa es la respuesta Y hacia eso Es donde están apostando Las grandes Mentes De este mundo Pues entonces Nos queda A nivel personal Oye Yo no tengo La habilidad Para salvar A otros 7 mil millones Lo que sí puedo Es inspirar A otros Siendo consciente De la vida Que quiero experimentar Con mis términos Con mi filosofía Con mi acercamiento Del conocimiento Que tengo Y ya Fer Y creo que ahí Es donde entra En juego La creatividad Y a mí A veces Si voy a confesar Soy un ser humano Me frustra un poco Que la gente Ve la creatividad Sólo como una herramienta De Ah pues para mi trabajo Para Que resuelva yo Los problemas profesionales Y ya está Pero en mi vida No soy creativo Y creo que es muy importante Hoy en día Pensar en la creatividad Como una herramienta De supervivencia Porque esto sí que requiere Un pensamiento creativo El otro día Platicando con alguien Le decía ¿Crees que somos Tan poco creativos Como para dejar Que Esto nos rebase ¿No? Como para dejar morir A nuestra especie Eso para mí Sería un acto De muy poca creatividad ¿No? Y creo que al final del día La creatividad No es solamente Una herramienta Para explotar más Tu trabajo Para ser más productivo Que sí Puedes usarla Para eso también Pero creo que al final del día Hoy para mí Es una herramienta Que es necesaria Pero que es Necesaria Porque es una herramienta De supervivencia Y en medida Que nosotros Encontremos Mecanismos creativos Para afrontar Estos riesgos Y resolver problemas Entonces vamos a poder Desarrollar Esta conciencia Que tú mencionas Pero es necesario Que estemos alerta Y que la creatividad La usemos No solamente Para Ay voy a escribir Diez poemas O una lista De diez cosas ¿No? O sea Eso es creatividad Pero la creatividad Es mucho más Es todo Y para mí Es muy importante Eso O sea Para mí Sí que es importante Que valoremos Estas Entiendo Lo que mencionabas Ahorita el listado Decía Pues es que eso Al final del día Es un acto creativo O sea El que tú cuides Una planta El que aprendas Hacks De cómo encender Un auto De diferentes maneras El que aprendas Cosas Es un acto creativo Pero No lo verbalizamos Como tal Pues no sé Porque a lo mejor Tenemos a Tenemos esta tendencia A Como que Subrogar estos temas ¿No? Como decir Ay bueno No son tan importantes Pero hoy más que nunca Creo que lo son Y por eso Creative Talks Porque al final Sí estamos convencidos En que la creatividad Es una herramienta Que nos puede ayudar A surfear Estas grandes olas Que estamos Enfrentando Y Que Pues eso Poner a la mano La De las personas La idea De que no se trata De salvar Al mundo Per se Porque no creo Que alguien Pueda Y además Todo este pensamiento Mesiánico Del Salvador Creo que nos ha Hecho mucho daño Pero más bien Creo que es Salvar y diseñar Tu mundo Y en medida Que lo haces Pues inspiras A otras personas Así que pues Hoy más que nunca Necesitamos de creatividad Para afrontar Todos estos riesgos Que tenemos Enfrente Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha Y John Black Suscríbete ahora A la versión extendida De Creative Talks Podcast Disponible en exclusiva A través de Patreon Y recibe contenidos Adicionales como El Podcast del Creador Magazine Review Bookshake Traficante de Ideas Y ofertas exclusivas De Black School Y Black Bot Estos son los beneficios Exclusivos de ser Patreon Suscríbete ya Creative Talks Podcast Y con esto Llegamos al final De Creative Talks Podcast Gracias por estar acá Por entender la rudeza Hay podcasts Que son tremendamente Soft y divertidos Y estos que son Tremendamente serios Pero que No están buscando Verte la cara Te están buscando Tomar una foto De la realidad Del mundo Que estaremos explorando Tú y yo No hay una alternativa Es la exploramos Y encontramos Con esencia Esta capacidad Increíble de vivirla O terminas haciendo Lo que el resto hace Y creo que eso Es una carta válida Pero no necesaria En un mundo Que necesita Te necesito Sabes Que está gritando Te necesito Pues gracias por llegar acá Fer Yo fui John Black Y yo Fernanda Rocha Antes de despedirme Solamente un aviso Pues estamos cerrando El año Ya se vienen Los episodios Del podcast De nuestras recapitulaciones Y todo esto Pero vamos a tener Nuestra última experiencia Educativa Este sábado O sea ya Ya Ahorita Sábado 16 de noviembre Que cerramos el año Con el bootcamp Una segunda edición De creatividad Más inteligencia artificial Así que Si tienen la oportunidad No la desperdicien Porque Es el último del año Ahora sí Nos vemos Nos vemos en el futuro Gracias por escuchar Creative Talks Podcast El podcast que habla de creatividad Innovación Diseño Negocios Y futuros Con Fernanda Rocha Y John Black Fundadores de BlackBot La compañía que diseña el futuro Creative Talks Podcast Un podcast presentado por BlackBot Y disponible En su versión extendida En exclusiva para Patreon Creative Talks Podcast Nos vemos en el futuro BlackBot House Presentó